Y hola que tal rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Y el canal aquí con el primer nuevo video para ustedes Hoy estamos en Rojo con Alexi Rabito Hola chicos Hola Kempli Hola panita como estas bros Estamos listos ready para lo que se venga Estamos listos ¿Estamos por aqui? ¿Estamos por aqui? ¿Para que? ¿Para que? ¿Para que? ¿Para que? ¿Para que? Para ser los mejores constructores y arquitectos de bunkers Anti monstruos Es verdad chicos Lo he traido hoy En un construcion versus monstruos Tenemos que construir para sobrevivir A unos monstruos aleatorios que van a salir Y ya quedan solo 27 segundos Vamos a empezar Vamos a presionarnos Oigan, creen que los monstruos sepan saltar Y si hacemos simplemente un par arriba Es verdad, hagamos un par arriba por el momento Hagamos un par arriba por el momento Y ya luego lo mejoramos Los monstruos eran alpinistas Claro, a ver, a ver Aunque También puede tocar monstruos Como también desastres naturales Y hay tsunamis también Espera, espera, espera ¿Desastres naturales? No manches ¿Cómo que es un mami? Miren, ahí viene uno Ahí vienen unos monstruos Se llaman Joe 2 A ver, a ver, tenga mucho cuidado Ah, aquí ya no nos alcanza, bro Amigo, pero, pero, pero Tienen rabia Mira cómo persiguen a ese jugador A la madre, a la madre ¿Seguro que no saben saltar? ¡No, Ravista, te corran! ¡No, Ravista! ¡Se lo alcanzaron! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ay, Dios! Te lo regalo, eh Yo no lo quiero Ok, chicos Ya vieron lo que no pueden hacer Esos monstruos Así que empecemos a construir Vamos a ver Empecemos, loco, loco, loco Hacer murallas Es verdad ¡Verdes! ¡Murallas verdes! ¡Porque es mi color! ¡Murallas azules! Ese es mejor color ¡No, bro! ¡Murallas de piedra! ¡Ese son epicardas! Bueno, bueno Como sea Pero hagan construcción rápido Que viene esa gente, loco ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡No, rápido, rápido, rápido! ¡Cierra esto! ¡No, no, no, no! ¡Se escucharon sus risas! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Escalera! 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 ¡Ay! ¡No, no! ¿Qué es eso? ¡No, no! ¿Qué es eso? ¡Son popes! ¡Son popes! ¡Son popes! ¡No! ¡Me tienen! ¡Me alcanzaron! ¡Ay, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! A ver, no me están haciendo nada de daño, eh La verdad Soy súper tranquilo Bueno, son un poco viscos No te pueden pegar ¡Pero amigo! ¡Hay uno que me está jalando las patas! ¡Ay, no! ¡Ahora sí me están quitando vida! ¡Ayúdame! ¡Bro! ¡Me está siguiendo 50 mil! ¡Albate! ¡SOS! ¡SOS! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay, por Dios! Ok, chicos Ya tenemos que levantar mala muralla Pero tengo una idea Bro, bro ¿Y si construimos Y si hacemos aquí escalera súper alta Hacia arriba Hacemos como una base también? ¡Oh, eso estaría guapo! Vale, vale Lo que tenemos que construir la base Lo suficientemente resistente Para los ataques de desastres naturales Y lo suficientemente segura Para sobrevivir a los monstruos Pensar correcto es lo que hago Exactamente, exactamente Vale, vale Yo voy haciendo la escalera para arriba Y ustedes vayan rellenando la muralla ¡Oh, chicos! ¡Tengan cuidado que vienen a Mongus! ¿Qué? ¡Miren los impostores! ¡No, no, no, no! ¡Miren a Mongus! ¡Alerta roja, alerta roja! ¿Los impostores sabrán abrir puertas? Yo creo que no, ¿no? No, no sé Pero tengan cuidado Tengan cuidado No Son un quipito, ¿no? Tengan que ser pequeñitos Exacto Pequeñitos Ni siquiera Mira, mira, mira No hay que esquimar al tamaño, amigo Ok, no Estamos seguros Estamos seguros, eh Porque no nos está haciendo nada de daño Ni nada ¿Hay uno afuera? Míralo Aquí está afuerita Y no nos hace daño, eh No nos hace daño Mira con sus ojos de impostor Loco, qué miedo Vale Bro Esta es la zona Esta es la zona para protección Ok, voy a rellenarla de Voy a ponerle un sillón súper gigante Pues para que nos sentemos a ver TV Y todo eso ¡Oh, what the fuck! ¿Estás haciendo un penthouse? Claro Mientras vemos el mundo arder Estamos aquí de chill Sentaditos Y viéndote Me voy a cagar en todo Como los enemigos ¡No! ¡What the fuck! ¡Me salto encima! ¡Qué miedo! ¿Qué fue eso? ¡What the fuck! Loco te dije que no subestimaras a los chiquitos Vale, chicos No tengo ni la menor idea ¿Cómo saltarán tan alto? Pero, bueno Debo de ponerle techo también a esto A ver, vienen de nuevo las marionetas ¡Tengan cuidado! ¡Esas sí saltan! ¿En serio? ¡No, fastidio! ¡No, fastidio! ¡No, fastidio! ¡Ya, aquí abajo! ¡Ayúdenme al barrio! ¡Ten cuidado, rabito! ¡Másalos del muro! ¡Másalos del muro! ¡Másalos del muro! Vale Espérate, amigo ¡Vamos! ¡Tienes una metralleta! ¡No! ¡Me caí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Súbe rápido, gameplay! ¡Súbe, súbe, súbe! ¿Y moriste? Por desgracia, sí Pero sobreviví ¡Hola, chicos! ¡Qué guapo está quedando esto! Ya tenemos aquí bastante, bastante paredes bonitas Y de un color precioso Que es el que me encanta a mí Amigo, porque todo es verde Porque es mi color Y yo ordeno aquí A ver, acá arriba ¡Mis ojos! ¡Me voy a dar algo de tanto verde! A ver, bro A ver, bro ¿Quién está aquí arriba, rabito? A ver ¡Ah! ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¡Oh! Mira, hay que poner lamparitas aquí Sí, sí Para lamparitas bonitas Mira, mira Hay una camita Para dormir los tres juntitos, ¿no? ¡Claro, claro! Esta base ya tiene mejor pinta ¡Claro! Mira, mira Qué guapo está esto ¡Oh, por Dios! Ok, tenemos que decorar abajito Y ya, ya estaríamos súper... ¡Oh, chicos, miren afuera! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Siren Kid! ¡Qué horror! ¡Eres gigantes! ¡Es el Siren Kid! ¡Porque nos están invadiendo! ¡Sus patas están dentro de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Sí, es verdad! ¡Bro, las patas, loco! ¡No las huelas! ¿Qué? ¡Que huele horrible! ¡No! ¡Es tóxico! Con esto comprobamos que somos Antimostros gigantescos Como un Siren Kid, ¿eh? No, pero no somos antipatas, amigo Necesitamos ambientadores ¡Guácala! Y varios Porque huelen muy feo ¡No te acerques tanto las patas! ¡Que te dan patadas! Verdad, verdad A ver, vamos a... A ver, vamos a acabar de decorar esto Aquí abajito Vamos a poner aquí una salita Toda bonita ¡Eh, palas! ¡Vengan arriba! ¡Vengan arriba! ¡Vengan arriba! A ver, a ver, a ver Por aquí por la escalera ¿Alguien dañó la escalera, eh? Vuelta a arreglar Ah, perdón No soy bueno siendo ingeniero de medio tiempo ¡Oh! ¡Pero mira! ¡Un jacuzzi en el aire libre! ¡Su madre! Amigo, pero ¿cómo un jacuzzi Evitará que nos maten los monstruos? No lo sé, mi hermana Pero estaremos relajadísimos aquí arriba Mira, mira Vamos a poner comidita, papu ¡Uy, está buenísimo! ¡Un pollo puelito, papu! ¿Es en serio? Yo me voy a seguir haciendo la base Que se vienen enemigos más poderosos Es verdad, es verdad Tengan mucho cuidado Que también hay desastres naturales ¡Uy, qué son esos monstruos! Son unos aliens, eh Ah, pero eso ali está muy chiquito No llegan donde nosotros Ah, no pasa nada Lo mismo dijiste Los Among Us Y mira cómo terminamos Es verdad, los Among Us Me alcanzaron Y todavía sí me sigo preguntando ¿Cómo? Ni modo Chiquitos pero picosos, amigo Es verdad, es verdad A ver, paisaje ¡Oh! ¡Tenemos alienígena hasta afuera! ¡Oh, madre! ¡No, visita! ¡Hola! ¡Hola, bro! ¿Tú sabes hablar de alien? Eh, no, bro No, no Yo me di la película de E.T. Pero no, no le sé ¡Fuera de mi casa! Ok, a ver Yo creo que son amistosos Vienen en... Son de paz, eh ¡Hola, bro! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡No, no vienen en paz! ¡Tengan cuidado, chicos! ¡Mira, Lesslie! ¡Viene! ¡WTF! ¡Loco, loco, loco! ¡Los venden! ¡Los venden! ¡Los venden! ¡Corre, corre, corre! ¡Loco, loco! ¡What! Es verdad Tengo aquí Tengo pistola ¡Va a destruirlo, va a destruirlo! ¡A ver, a ver, papu! ¡No se me acerquen a la casa! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No! ¡Se pullo de arriba! ¡Se pullo de arriba! ¡Loco, me tienen atrapado en el primer piso! ¡Me está pisoteando la cabeza! ¡Rabito, protégeme! ¡Rabito! ¡Se protege con mi mamita! ¡No eran bendis! ¡Amigo! ¡Ayúdame! ¡Me enterraron! ¡Soy prisionero de esta casa! ¡Panita! ¡Sal de ahí, bro! ¡Que te encerro! ¡Ay, ay! Gracias, 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 loco Me habían encerrado los bendis Me querían guardar para después Era su bocadillo ¡What the fuck, loco! ¡Qué bien que tienes orejas largas y te puedo ver, eh! ¡Sí, sí, sí! Yo creo que ya estaría muy bien nuestro bunker Pues nada más subimos y ya no nos puede alcanzar Lo que sí que tenemos que hacer ahora Es comprar la arma machetada La arma machetada es... A ver, hay una bazooka, loco ¡Un laza cohetes! Necesitamos ese, eh Necesitamos alcanzar ¡Qué violencia, loco, dale! Amigo, los monstruos no van a tener oportunidad contra esas armas De verdad, de verdad Tenemos que sobrevivir bastante para tener esas armas y ser... Y ser inmortales Ah, no Y ser inmunes a ellos, papu Vale, dale A ver, vienen CSP ¿Qué son esos? Ah, vale, ok Esos son los... ¡Ni idea! ¡What! ¡Son los mamados! ¡Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado! ¡Aaah! ¡Sube, pero, ¿por qué no subes al Pekhau? Porque yo estoy protegiendo la base Estoy creando las murallas ¡Fuera! 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 Igual tienes que venir acá arriba Ya tenemos tremenda base Que solamente subimos y ya nadie nos alcanza, bro No puede ser ¿Por qué no avisan? Pero que sí lo avisé, bro ¡Joder! ¡Vale, chicos! ¡Ahora sí! ¡Ya por fin tengo! ¡El lanzacuete! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Fuera! ¡Amigo, tienes el arma más poderosa! ¡WTF! ¡Ahora sí, papu! ¡Un arma nuclear! ¡Dispárale! ¡Te puedo disparar a los monstruos! ¡No! ¡A mí no! ¡No! ¡Son inmunes! ¡Son inmunes ustedes a esto, eh! ¡Ah, claro! Porque esto es una bazooka para feos ¡Es verdad! Vale, vale, vale Voy a esperar a que vengan los monstruos Y le voy a tirar tremendo misilazo Y verás como no, no va a poder ¡Ramito, ¿qué es eso? ¡Es una pistola que me encontré por ahí! ¡Mira! ¡Qué pedo! ¡Una pistola aquí! ¡Vieron que sacan tantas armas! ¿Te acuerdas de los alienígenas? Pues me regalaron esto ¡Ah! ¡Bros! Si venían esos de paz, tenía razón ¡Qué desgraciado! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡Mira, monstruo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo lo derrotó! ¡Mira, mira! ¡Le tiró un cohetazo! Bueno La verdad que no le hice nada a mi pana Pero espérate ¿Qué? Nada se recarga Y ya está Y me bajó ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Apunta, capé! ¡Apunta, recarga! ¡Apunta! ¡Y disparó! ¡Ahí está! ¡No, papá! ¡Ostras! ¡Es súper potente! ¡Es súper OP, bro! ¡Los pulverizaste! ¡Exatamente! ¡Bro, tenemos tremendo bunker! ¡Tenemos mansión! ¡Con diacos y arriba y todo! ¡Y ya somos impenetrables! Literalmente, mira los bunkers Que están a nuestro alrededor ¡No se comparan! ¡Mira cómo se comparan! ¡Oh, la madre! ¡Corran, corran, corran! ¡A ver, a ver! ¡Acaba con estos que me perseguen! ¡A ver, no! ¡Lessi! ¡Ramito, rabito! ¡Corre, que flenco! ¡Corre, no! ¿Dónde está tu arma invencible Cuando la necesitas? ¡No, papu! Yo creo que ya nos coronamos Como los reyes de este lugar, bro Es que, mira eso ¡Vamos! Mira eso Una casa full blanca Sin nada Esto morado Y nosotros ¡Mira nuestra canzota! ¡Le fue el testigo a esas casas! Nosotros en decadencia Nosotros con nuestra arquitectura Moderna Derrotamos a todo el server Y bueno, rayitas Espero que les haya gustado Muchísimo el video Si les encantó este burker Dejen su like Y bueno Y pues nada ¡Somos los más invencibles! ¡Papu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! 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 ¡Woo!